Vengo a presentar una historia que me causó mucho impacto personal y por lo que me ayudó a crecer y darme cuenta sobre las condiciones actuales en nuestro entorno. Yo desde que era más pequeño siempre escuchaba sobre los diferentes temas de la contaminación, las causas y las consecuencias que pasaban a lo largo de los meses y años. La verdad es que yo nunca le presté tanta atención a ello, puesto que yo era joven y sin responsabilidad en la sociedad. Yo simplemente cumplía con realizar los trabajos y conseguir buen promedio en la clase, puesto que creía que eran materias de relleno. Todo esto cambió durante las vacaciones del verano del 2016. Era un día normal, temprano en la mañana, por la playa en Cancún, cuando al estar nadando por el mar, vi algo raro por la marea. Esto captó mi curiosidad y es aquí cuando mi vida dio un giro de 180 grados. Me abrió los ojos ante una realidad existente pero oculta para mi ser. Lo que vi ahí era una tortuga muerta. La observé y logré entender su causa de muerte. Era triste. Ella había muerto asfixiada por un pedazo de plástico envuelto en su cuello. Con ese incidente logré entender más sobre la verdadera problemática que viene siendo la contaminación. La contaminación en los océanos y las tristes consecuencias por nuestras acciones. Después de haber vivido tal incidente me interesaron más los diferentes temas relacionados a la contaminación y cómo combatirlo. Durante mi investigación me encontré con cifras monstruosas, siendo una estimación de 8 millones de toneladas, las cuales son arrojadas al mar año tras año. A causa de ello, un millón de aves y 100 mil animales marinos mueren cada año. Tal acontecimiento me enfureció y me llevó a proponerme algo. Iniciaron un proyecto para disminuir la contaminación. Con esto, llegar a beneficiar la vida de millones de personas que son afectadas por la contaminación y a los animales. Ya que, por ejemplo, los plásticos colorados pueden liberar químicos dañinos al suelo, que luego pueden filtrar hacia el agua subterránea u otras fuentes de agua. Es importante mencionar que gracias a los químicos que libera el plástico, muchas personas y animales vienen siendo afectadas y suben de malas condiciones de salud a causa de ello. Y eso no es todo. Millones de animales al año son víctimas de muertes a causa de nuestras acciones con el plástico. Por todos los hechos, las personas y animales son afectadas ante dicha problemática. Llegar a la propuesta de un proyecto. Este proyecto consiste en tener un equipo que recopila bastantes cantidades de plástico PET. Claro, yo también soy parte de dicho equipo, ya que esta es mi pasión y mi sueño. Junto a mi equipo, sé que podré disminuir las grandes cantidades de residuos que son tiradas en el mar al año, con lo que le daré otro propósito al plástico. Lo transformaré en lo que viene siendo tela especial para formar camisetas y lo que viene siendo calzado. Al transformar y darle otro uso al plástico por medio de camisetas y calzado, estaré beneficiando a la sociedad, los animales y el entorno ambiental que es afectado por ello. Por lo que le pregunto, ¿le gustaría ser parte del equipo? ¿Parte de este movimiento para disminuir los daños del mundo que se han hecho a causa de nuestras acciones? Gracias. Gracias.